Listo ¿Cómo coloreas tan rápido? Practic Hola Wixel, ¿cómo andas? Bueno ¿Cómo lo vieron? ¿Les gustó? ¿No les gustó? ¿Quieren hacer más ejercicios como estos? ¿Quieren Que dejemos la animación para siempre Y nos volvemos streamer de Videojuegos Y ejercicio No sé aplaudir Clap, 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 carajo Gracias, Cattu Tremendo Oscar, la apa Si empiezo a practicar esas cosas cuando quieras Seba Imagínate animar un dibujo de Seba Qué tremendo No dejes la animación, gracias Wixel No, obviamente es dron Pero sí vamos a hacer más cositas así No sé si es nada que alguien quiere jugar No, de hecho quiero jugar Dark Souls Me gustaría saber más cosas del desarrollo visual En la animación Pues cuando quieras Desarrollo visual como Visual development Concept art y creación de personajes Y todo eso Tremar fluidos más exagerados Termino el trabajo y me pongo a practicar Mira, sabes qué Vamos a hacer cosas divertidas Ya que estamos aquí Ahora todos animan Vamos a animar un fuego Se está quemando Salve, muchas gracias por el follow Nick Uff Es que ya después hay caminatas con personalidad Esta es una caminata completamente Basic Piatch Se parece al emblema de Sarac en el fuego Es cierto Quizás dejes la animación Esta no me enseña nada Y me dejó hacer un corte de 5 minutos Fuck Suerte amigo Es una caminata de una araña Es súper fácil Gabriel Lejos Haces una pierna Una pierna bien Así como Muy movida Y después La copias y la pegas Y ya Y la desfasas como 2, 4, 6 cuadros Así Brian Hattons ¿Has hecho caminatas de insectos orágridos? Sí, justo De hecho Este ¿En qué anime? ¿En qué anime? Una vez Tuve que animar ¿Qué era? ¿Qué era? ¿Qué estaba animando? Intentando acordar Y la hace como así Con patas como robóticas No sé si Sí creo que si era en Rekimorti O no me acuerdo No me anime esto A ver Déjame ver Déjame buscar en mi Instagram A ver si lo subí a algún lado Que tengo claro Haber animado algo tipo Urgot ¿Sabes? No sé si lo borré Creo que estaba animando No Creo que estaba animando Un Urgot Creo que estaba animando Un Urgot Como un fanart de Urgot Y nunca lo acabe Entonces agarré Y las patas Literalmente eran como así I Subí Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y después pues nada más la duplico. La mueves así como atrás. Y la desfasaba creo que dos. Y después agarrabas y la duplicabas. Y ya tienes con un ciclo que hagas bien. Todos los demás vienen fáciles. Algo así me está echando, ¿sabes? O sea, con un dibujo que hagas bien. Y está desfasado. Uno está desfasado dos, otro está desfasado cuatro, otro está desfasado seis, etcétera, etcétera. Y puedes hacer un ciclo infinito de estas cosas, ¿sabes? Ahora, ahora, ahora quiero hacer algo raro con esto. A ver. Copias y pegas el último dibujo y lo desfasas dos cuadros. Aplicas esto. Copias y pegas el último dibujo. Lo desfasas dos cuadros. Copias y pegas el último dibujo. Lo desfasas. Y el paso. Y el otro. Y el otro. Y bueno, si va Jajaja Que siquiera Que pasa algo raro Creo que dupliqué mal algo Bueno, imagínenselo así Un chingo de veces O bueno, no se lo imaginen Ahí les voy Y ahora es como mil pies caminando Y ya Suficiente Lo borraré Listo Yo tengo una pregunta Cuando por ejemplo hago una animación Que quiero que dure dos minutos Y el personaje va a saludar Es que tienes que Lo que no entienden Del timing Es que Tienes que planear las cosas Súper bien O sea, para que una animación Salga bien No puedes agarrar Y decir así A menos de que ya tengas Mucha experiencia No puedes llegar y Ah, ya huevo Voy a hacer esto Y lo haces Y así no funciona Tienes que Primero Tener una idea Luego Este Crear Storyboards De Me gusta El Flan Y vamos a otra escena Del güey así de Este Tengo una Buena noticia Amigo Y Ah Saca un flan Y El otro güey Este Vomita Ok Me gusta el flan Amigo Ah Tengo una buena noticia Saca un flan Ah Y Fin Este Esto Tienes que decir Esta escena O sea Tú tienes que grabar Tus audios Te tienes que grabar A ti Esta escena va a durar Oh Vaya amigo Como me gusta El flan Cinco segundos Luego Ah Te detengo Una sorpresa Tres Segundos Y esta Fum Ocho segundos No sé La cámara se mete Y se acerca el flan Así bien cabrón Y esta Trece Trece Segundos Y así Tienes como que ir disecando Parte por parte Tus animaciones Tienes que saber exactamente Cuanto va a durar Cada cosa Esto se llama storyboard Lo juntas con los audios En el tiempo que dura Cada escena Y esto se vuelve Un animatic Y luego te metes Y animas Cada una de estas Escenas Trece segundos De vómitos Y es como Es como El As Movies Y me maman Esas Las tenía en la cabeza Cuando lo pensé Entonces en la escena larga Lo mejor sería animar cachitos Y después juntarlos Exacto Coronado Exacto Cada escena Sería una escena Diferente En Toon Boom ¿Qué onda Sloppy? Paso a celebrar A mi mañana tengo parcial ¿Viste la presentación de Acru? Estuvo brutal, ¿no? Brutal taladro Muchas gracias por pasarte ¿Nunca has visto la Ask Movie? Es buena Es buenísima Ok Pues bueno Ese es básicamente Como el proceso de la animación No puedes solo decir así De a huevo Voy a hacer esto Y esto Y esto A menos de que tengas más experiencia O en serio Así como Sea súper creativo Pero Normalmente tienes que planear Más las cosas Más las cosas 15 segundos de vómito Si bueno Baja 5 kilos De no aceptar Rebieron recuerdos Que te he olvidado Eran brutales ¿Ve a subir ejercicio? Vamos a verlos Vamos a ver ¿Quién ha subido sus ejercicios? Nice A ver A ver A ver A ver Ya hay varios Ya hay varios A ver M1 Yo le hice en Flash Me distraje con los últimos dos cuadros Ok Funciona Funciona Intenten copiar y pegar el ciclo Para no tener que andar así Viéndolo Copy paste Ok Ok Vamos a verlo Buena Nice Nice Aquí se pierde un poco Porque pues este pie va adelante Y este pie va atrás Pero como no están coloreados Se pierde un poco Ok Aquí se te desfasó un poquito Entre el movimiento de los pies Y el cuerpo Hay que tener mucho cuidado con eso Está súper ¡Frica! Está todo triste Amigo mío Amigo Espera Espérate No puedo desfasarlo No me rindo Hay algo que pasó aquí Hay algo que pasó aquí Hay un problema en el arco de tus pies A ver Sube uno Sube uno nada más Sube uno nada más Apágame el otro pie Porque hay algo que está pasando Que creo que el ciclo No se está copiando y pegando bien Creo que tienes los dibujos correctos Pero no en el orden Que se debe de tener Piensen Piensen en los arcos Aquí está caminando Hacia atrás Parece que está haciendo un moonwalk Es como una ilusión óptica Donde a veces está caminando hacia adelante Y a veces está caminando hacia atrás Pero están bien O sea, están bien posicionados los dibujos Solo creo que el problema es que no levanta tanto los pies Cuando los trae hacia adelante Entonces parece que está haciendo como Como que está frotando sus pies Como en un Porque hace falta que levante más los pies Cuando el pie va de regreso Todo triste Hay algo que se perdió ahí frica Tienes que pensar Piensen en esto Piensen en que cada Objeto tiene un movimiento en arco ¿Vale? El movimiento en arco Sería este ¿Vale? Tenemos este movimiento Tiene una ilusión óptica Me estoy riendo mucho Monce, está muy chido Pero sí hay que levantar más el pie Porque lo que está pasando en el tuyo Es que está haciendo esto Adelante y hacia atrás O sea, está tomando la misma altura Entonces parece que está haciendo como un ¿Vale? Vamos a ver más ejemplos Vamos a ver el del roque Está muy bien Pero creo que hay una parte donde los pies se quedan quietos Demasiado tiempo Aquí, en este regreso Como que el timing de los pies cambió Todos los dibujos deberían de estar en cuatro Está bien Está bien Funciona muy bien Pero te voy a decir qué pasa Este pie de atrás Está quedando como en medio En el piso Y este está quedando como un poquito Entonces parece como que está poniendo el pie en frente Cuando camina Como que está medio cojo Está bueno Está bien Está bien posicionando los dibujos Creo que el timing cambió en algo Se desfase un poco Pero me entriste Vale, Valentina Está muy bien, Roque Muy bien logrado Se intentó A ver, vamos a ver Se intentó un solo pie Ni pedo Uf, está tremendo Está perfecto No, no, no Falta el pie Falta El contacto con el suelo Después de este De cuando se ve la planta del pie Debería de estar el pie doblado Chocando con el suelo Es lo único que te faltó Pero está súper Por eso como que salta un poco Faltó ese dibujo Como hacer un animas Buenísimo Cliff Bridge Gracias El cuerpo cerrar El cuerpo creo que no está siguiendo O sea, porque baja y sube Y luego baja y sube Baja, sube Y luego baja bien Creo que se te perdió Una posición baja, abuelo Se te perdió Una posición baja Que es la que también falta en el pie Es la que también falta en el pie Acabas de crear una ilusión Nótica puede ir hacia adelante Más de atrás Justo es lo que yo decía Josh Qué risa Sí, está buenísimo eso A ver, Jurassic Park Súper A ver Me niego a hacer patas ¿Por qué te niegas a hacer patas? Está pasando un poquito de lo mismo Que creo que cuando pasa hacia adelante Y te faltó un dibujo Este y este Este y este De adelante Creo que lo duplicaste demasiado Este pie Debería de ser una transición entre este Y este Porque si no salta muchísimo Ve cuánto viaja este pie Para llegar al punto Donde está Salta de aquí Acá Pum Entonces siempre O sea, este dibujo Debería de ser un intercalado Entre el anterior Con la pierna doblada Para que no salte Porque es como Pum 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 Está chido Mi mamá que pintaste la boquita de azul Tiene un botecito de pintura Y no pinta nada La figura está cerrada Checa que estés en la capa correcta Checa que estés usando La herramienta de La cubetita Pero Pintar área no pintada Eso es importante Eh, very important Pingüits A ver, vamos a ver ¿Qué más? J-Pork Muy buen trabajo Nal Gonzalo Es la primera vez que hago una animación Me re emocioné Súper A ver, Janice Está bien Está bien Ok Debería de levantar un poquito más el pie Cuando vuelve a subir Entonces A ver Eso está bien Luego aquí Se aplasta muy bien el cuerpo con la pierna Luego aquí se estira Pero dura muy poquito Acuérdate de que cada uno de estos Tiene que durar cuatro cuadros Para que se vea uniforme Porque si no es como Y luego lento Y luego lento Y luego lento Y luego lento ¿Sabes? Entonces todo se tiene que ver uniforme Y este pie debería de estar un poco más levantado Porque en el regreso no debería de estar tocando el piso Tienes que jalar el pie hacia arriba Víctor P.M. Gracias por el follow Está muy bien Muy bonito Muy bonito Wichu Ajá 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 Así Ahí está Son tus poses clave Y si las pones cuadro por cuadro Wichu Se debería saber eso A ver este Nice Muy bien Súper bien Súper bien Está Están Nice Canta Bien logrado Apareciste el recomendado Espero que te sigo Gracias Víctor Lo aprecio amigo Si te gusta el arte La animación Es el wey Si no También Estoy enseñando Cómo hacer una pequeña cabinata Satán Qué bonito quedó El El arriba y hacia abajo Del personaje No debería de estar moviéndose Hacia los lados Estoy detectando Un pequeño movimiento Es un curso de animación O algo así Supa Vox Ah Pues más que curso de animación Siempre hacemos P***adas Y les enseño Les enseño todo lo que sé De animación 2D Para que ustedes también Puedan contar sus historias Hoy fue un poco especial Hoy sí me tomé el tiempo De hacerlo Un poquito más como clase Porque normalmente Solo animo Y me ven animar Pero ahora quería explicarlo Todo un poquito más Dibujo muy sólido Aquí Muy buen dibujo Carroza Y muy buen dibujo Satán Body A saber eso De todos los lugares Que has trabajado Hay personas que entran Con cero conocimientos De animación No No Siempre En el trabajo Hay gente Que al menos Ha tenido Como Freelances O tienen un demo reel Ya preparado Pero nunca nadie Con cero 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 Embert Lo tan bueno es usar La línea de tiempo En Photoshop Para empezar Animar cuadro a cuadro Es muy tardado Embert Pero se puede hacer Es más tardado ¿Cuántos frames se saltó? No se saltó frames Ah bueno ahí sí Un poquito Me reemocioné Que bueno Janice Es muy bonito Cuando las cosas que dibujas Se mueven bien Cuando se sube el stream Lo voy a ver Completito Perfecto Exportar mi caminata De Gordon De Masterchef Pero no Me estaba diciendo Que ya salga De la computadora Melisa ¿Cómo estás? Melisa Transliza En el chat Yo no puedo tener Clases en la escuela Hola a todos Me extrañan por acá Go de Díaz ¿Te extrañaba amigo? ¿Dónde se estaba? A ver Doctor Disco Hasta lo coloreó Vea esta chulada Nice Que buen ciclo amigo Buen ciclo Mira Creo que Esta pierna Le sale de la Entrepierna Pero Está chulo amigo Está chulo Lo arreglo un poquito Sí Ahora ya no se desliza tanto Ya no se desliza tanto Se entiende mucho mejor Ok Esto es lo que llevo Ok Va bien Va bien Es un whip Un pequeño whip Pero también se está Haciéndose adelante Y hacia atrás el cuerpo Debería de solo subir y bajar Pero no es algún problema Para animar Que no se tumbo Grita Sí No Súbanlas cuando puedan No es a fuerzas ahorita No es a fuerzas ahorita Se las dejo de tarea Me hace falta practicar más Oye Pues está súper bien Kevin ¿Qué pedo? Kevin Lo hiciste Ya sé que estuvo tarde Ese whip Pero Me vale El anime Sí también es bueno En verdad Es que esa no era una pierna Gwink Gwink A ver Muy bien Muy bien El arco del cuerpo Como que estrobea un poco Pero las piernas Están bien posicionadas Ok Súper amigos Lo hicieron muy bien Todos Yo lo estaba prendiendo En fuego Pero ya que flojera ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Hola El K-Typo Todos no Claro que sí Lo hiciste bien frica Es lo que por no haber venido Pero es que he estado Presionado en clases Ahora he estado depre Porque me rompieron el corazón Hace poco Que me dio un bajón horrible De ánimos Pero ahí voy con los sentimientos Amigo Te entiendo Toma tiempo Más que nada Pero todo se supera Si en realidad Es lo que quieres Amigo Espero que estés mejor Suerte en la escuela Y siempre cuentas Con esta comunidad Que te quiere No importa Si puedes estar Todos los días Eso no ¿Vale? ¿Mimir? ¿Ya sé qué es mi mir? Es un VIP Che las bares Y un SR Maldito sea Quiere todo el mister Este... Déjame mostrarte el mío Ok Ahorita me dicen Sigo aprendiendo a Toon Boom Está muy bueno ese programa Es bueno el K-Type Es muy bueno ¿Hace ilustraciones o solo animaciones? Yo también ilustro Les enseño un poquito De lo que yo hago Este es mi Instagram Acabo de terminar Esta animación La cual hice con el gran Biz Carrita Para un rapero Que se llama Jace Hice algunas de estas cosas En stream O sea Pues acabamos de hacer Una animación Relativamente sencilla Ya si les enseñara Los charts de animación De esta animación Pues sí Estaba un poco más cabrón ¿Te das de cuenta Sloppy? Lo que has logrado Aquí es increíble Eres la inspiración De millones No creo que de millones De animadores Sebastián Pero al menos unos 15 Muchas gracias amigo Lo aprecio mucho Este... No me salió de una Tranqui amigos Ven Este es mi Mi Wanktober De apuñalada ¿Cuánto tiempo te tomó Hacer una animación así? Esa me tomó Como una semana Y media O dos semanas Pero distraído ¿Sabes? Hablando con el chat Este... Haciéndolo solo En mi tiempo libre Si este fuera Mi trabajo De tiempo completo Me la he hecho En dos días Yo creo Dos días 15 millones Dije Vamos a quitar La interpolación Puedes ver la animación Que subió a Discord Alguien le puede ayudar Con la interpolación Es que ya lo dije mucho Verso Art Algo hice mal En el desfase Sí Eh... No No hiciste nada mal En el desfase Solo no está Ciclado Mira Bueno sí Se desfasó el cuerpo El cuerpo se desfasó Tienes que copiar Y pegar bien Los primeros Tres movimientos Mira Uno Dos Y tres Y ya luego Copias eso otra vez Uno Ahí Este debería de ser Un squash Aquí el cuerpo Debería de estarse aplastando Y aquí el cuerpo Debería de estarse estirando En vez de aplastándose Se te desfasó El squash Los pies están bien Los pies están bien El cuerpo no Es el problema Gracias Franchi Perdón profe Te fallé amigos Nunca me fallan Solo cuando me trolean Con la Música La Ahí si me fallan A ver Karen Muy bien Super Buen trabajo Qué buenos todos Dice Sofito Te amamos Sofito Todos te amamos No sé cómo poner el color A ver Cocorito Ok Un segundo No sé cómo poner el color No pasa nada Mira Se está desfasando Hacia adelante el cuerpo Y los pies Sí me están confundiendo Un poco A ver Adelante Pisa Pa' atrás Se dobla Eso está bien Ahí está Este es el que está mal Creo En el pie de atrás Este pie Ya debería de estar Empujándose Hacia adelante Y Este pie está bien Está Es el único pie Que está mal El penúltimo Antepenúltimo Creo Tengo un problema De dibujar Tuvo un comienzo Hacer una línea Aparece unos segundos después Además de que no sé Cómo acercarlo A alejar la imagen Perdón Soy muy nuevo en esto Xera con 1 y 2 Te acercas Y te haces para atrás Con 1 y 2 Te acercas Así 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 Este Y ¿Cómo comienzas? ¿Quién sabe? Eso tal vez Tienes un estabilizador Activado Tienes que tomar cuidado Con eso Con eso No le mostré Mi existencia Oh no Go de Dios Amigo Por favor Tampoco O sea Créeme que yo He llegado a amar A gente que es así De nunca voy a amar A alguien Como estoy amando A esta persona Y a los 5 años Fue así No puedo con el desfase No Es fácil amigos Es fácil Es desfase Millones de animadores Y artistas Se han dicho Gracias Sebastián Mejor una tarea De fundamentos De la animación Y van los principios De la animación Pero no me gusta Como se veía Así que recorrí A su video De Charts El Coyote Salitario Gracias Qué bueno que viste Los videos De la YouTube Va a practicar patas Toda la semana Eso Yo a veces me frustro Porque no tengo tiempo Para practicar ¿Cómo lo hacías tú? Yo no tenía vida social No salía Me la pasaba dibujando Todo el mugroso día La guanía Es Winmar Harrier H-I-R-I-R H-I-R-I-R Thank you Winmar Thank you for your 100 beats Dude Sí, no Es normal que te sientas así Está bien Solo No digas así como de No, jamás Volveré a amar Nah, eso Tiene fácil Tengo 10.000 puntos Por pedirme tanta chela Mister Ok, me gusta mucho La animación Son los Charts Ya subí el mío Es una parte de lo que llevo No lo he terminado Solo quería que me dijeras Cómo voy Gracias ¿Cómo se desactiva Un desestabilizador? Un estabilizador Eh No sé si lo tengas prendido Debería estar aquí arriba Yo lo tengo desactivado Sloppy Un día Estos me Veo el resubrido El stream Te dejo una chela Gracias taladro Aquí no tengo chela No, no That takes to speech Yes That was Fenomenal That was Diabolical Vi Tu máster de diseño De personaje Es muy bueno Gracias Karen Estuvo muy divertido Ese ¿Qué del cuerpo? ¿Qué del cuerpo? ¿Qué te gusta más el cuadro? El círculo Para mí el círculo A mí me gusta el círculo Casi todos mis dibujos Los empiezo con un círculo Este ¿Qué más? ¿Qué más? Ya amigos Yo creo que ahí lo voy a dejar Y me voy a poner a jugar Dark Souls Con frica Y ya es tarde Para el muchachín ¿Qué probabilidad tengo de trabajar De las animaciones e ilustraciones? Depende amigo Depende Este La verdad es que Le whatsapp